A continuación se pedirá al informante que traduzca a Ambréa Guaraní algunas frases y oraciones que se le dictarán en guaraní contemporáneo. A continuación se pedirá al informante que traduzca a Ambréa Guaraní. A continuación se pedirá al informante que traduzca a Ambréa Guaraní. A continuación se pedirá al informante que traduzca a Ambréa Guaraní. A continuación se pedirá al informante que traduzca a Ambréa Guaraní. A continuación se pedirá al informante que traduzca a Ambréa Guaraní. A continuación se pedirá al informante que traduzca a Ambréa Guaraní. A continuación se pedirá al informante que traduzca a Ambréa Guaraní. A disparar hay que tener estero baita. Y hay que tener estero baita. Si hay un agro que tiene estero baita. Este es un agro que se quiere decir. El agro de la parte del país puede ser cercano. Yaguarete y oike y kuape y membu akma. Oike o kuape ombu akma. Sebu ahairamon awati tupi pura ay suhu. Sebu ahairamon awati tupi pura ay suhu. Sebu ahiramonawawih Oileo Japonurraypo. Suga alubiko pika지만 eh. Saksie �me vida kope ay si nicki nah. Faksika cera 1 di pia. Yagora hopwelaya ten b roomah ¡Suscríbete al canal!